Música Hola que tal yo soy Alexandra y en el vídeo de hoy os voy a enseñar unos trucos super sencillos pero que estoy segura de que os van a resultar muy útiles para publicar en Instagram desde vuestro ordenador y con la mayor calidad posible. Cuando hacemos fotografías en RAW las fotografías tienen muchísima información lo que pasa que son super grandes. Y el problema está en que a la hora de subirlo a Instagram tenemos que tener unas proporciones adecuadas. Para conseguir esas proporciones en la mayor calidad posible os lo voy a enseñar a través de Lightroom. Una vez que tenemos abierto Lightroom vamos a ver que ajustes tenemos que hacer. Para poder publicar esta fotografía en Instagram en la mayor calidad posible lo único que tenemos que hacer es cambiar la proporción. ¿Qué hacemos para ello? Pues fácilmente nos vamos aquí y damos a donde pone aspecto en vez de original seleccionamos 4x5 y aquí ya elegimos el encuadre que a nosotros más nos guste. Yo la voy a dejar así porque me gusta más y simplemente le damos a hecho. Vale entonces en este momento ya tenemos las proporciones necesarias para poder publicar esta fotografía en Instagram. Si fuera una fotografía en vez de vertical horizontal las proporciones serían las mismas lo único que tendrías que hacer es girar la imagen. Entonces ahora lo único que nos queda es exportar esta imagen en la mayor calidad posible. Para ello lo que vamos a hacer es ir a archivo, exportar. Vale aquí si ya de normal utilizáis Lightroom pues bueno os dice donde podéis exportar la imagen. Elegís donde queréis exportarla. Nosotros de momento lo vamos a dejar así. Vale y aquí donde pone cambiar tamaño de imagen lo seleccionamos, anchura y altura y aquí ponemos, tenemos que estar atentos que lo ponga en píxeles, vale y ponemos ancho 1080 y alto son 1350. Y la resolución lo podemos dejar a 72. Lo siguiente que tenemos que hacer es el enfoque de salida. Enfoque para pantalla, aquí tenemos varias cosas pero como no lo vamos a imprimir pues lo dejamos en pantalla. Y calidad alta. Y ya estaría. Ahora ya le hemos dado a exportar y lo único que nos queda es esperar a que Lightroom termine de exportar la imagen. Y vamos a ver el siguiente paso. El siguiente paso ya es publicar la fotografía en Instagram. Y aquí lo que tenemos que hacer es súper fácil. Simplemente doble clic, inspeccionar. Y aquí le damos, bueno le podemos dar de las dos maneras, vale. Pero le damos así y le damos a refrescar. Entonces ahora como veis que tenemos esta parte de aquí abajo que es la barrita que antes no nos salía. Y ya simplemente le tenemos que dar aquí y se nos abren las galerías de nuestro ordenador. Vamos a buscar la foto que en mi caso es esta. La encajamos, le damos aquí. O sea, si le damos aquí primero es formato cuadrado. Y si le damos a las flechas es 4x5 que es en el tamaño en la que nosotros lo tenemos que subir. Si la quisiéramos editar o lo que fuera pues le añadimos un filtro y si no pues no hace falta. Le damos a siguiente. Y aquí escribimos lo que queramos, escribimos el pie de foto, agregamos la ubicación. Y etiquetamos a las personas que necesitemos etiquetar en la foto. Y ya simplemente compartimos. Y ya lo último que nos queda es compartir la fotografía en Instagram y disfrutar de la súper calidad que nos da este truco tan fácil. De todas maneras Instagram segurísimo que va a realizar alguna compresión extra. A nuestra fotografía pero bueno, por lo menos hemos conseguido salvar la mayor calidad posible. Dejadme abajo en los comentarios que os han parecido estos trucos. Y si ya los conocíais y ya a la vez que bajas pues le das a like, te suscribes y le das a la campanita para que te notifique cada vez que suba un vídeo. Si quieres también puedes seguirme en Instagram porque allí subo fotografías todos los días. Mi nombre es Alexandra Lipe y también me gustaría dar las gracias a la marca K-Sack que me regalaron esta funda tan bonita para mi ordenador. Es la funda más bonita que he tenido en mi vida y estoy súper contenta. Así que muchísimas gracias por el regalo. Y nada, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya resultado útil. Es súper fácil y súper cómodo y todo súper guay. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Espero que tengáis unos buenos días. Adiós. Adiós.